¿Qué pasa amantes de los RPG? Yo soy el LuxiusUbueno y ya estamos aquí en... Bueno, hoy tengo que deciros... Bueno, es un vídeo... En fin, un vídeo normal. Ya sabes que he estado días subiendo y días que no. Y bueno, quería hablaros sobre el tema de... ¿Por qué no subo tantos vídeos? Yo antes subía muchos vídeos que subía todos los días, casi prácticamente. Y cuando tenía mis otros canales, lo he ido degradando desde que estoy en el canal de Luxius. He mejorado mi contenido un poco, he mejorado un poco mi miniatura, en fin. Pero aún así sigo degradándome. En vídeo. O sea, luego ya hasta subo solo una vez a la semana. ¿Qué va a pasar a partir de... A partir de estos cambios? Pues bueno, yo he pensado varios cambios, en fin. Y he estado mirando varios youtubers. Yo quiero ponerme de ejemplos, pero a ver si me va a saltar el copyright. Maldito... Maldito... Whatsapp. Sí, Whatsapp. Y bueno, quería deciros lo siguiente. He ido, he mirado varios canales y he visto que subían varios vídeos seguidos 3 veces a la semana. O sea, no sé si me explico. Al ojo, por ejemplo, tengo crisis con Final Fantasy VII. Y en todas las semanas solo subo uno. Pues con ese método subo... No subo uno. Subo cuatro o cinco seguidos al mismo día. Con intervalos de media hora. Lo que significa que para... Que dejemos un poquito de auto-relaxing. No sé si me entendéis. Ese es el plan que yo tengo. Subiendo. Tengo también un horario, pero no lo voy a cumplir. Porque yo no soy de cumplir horarios. Y... Y tengo ganas de... Y tengo ganas de hacer este método. Que yo creo que es mucho más efectivo. O sea, cada lazo de tiempo... De dos o tres días... Subir varios vídeos seguidos. O sea, subir varios para tener ya la semana completa. O sea, lojo... Subo... En una semana, en un día... Subo... Varios... Varios... Vídeos. O sea, en el mismo día. Varios vídeos. O sea, en el mismo catálogo. Y así, para que no tengamos. Y así, podemos terminar un poquito antes. O la segunda opción sería... Pues... Haciendo un horario. Pero claro, date cuenta. Yo... Yo aunque tenga dos PCs... Tampoco soy aquí... El mandamás. Que los dos son una mierda. Y renderizar... O renderizan bien, pero despacito. Y... Tampoco no son PCs de alta gama. Ni... No sé qué. Pecega min... Ollas en vinagre. Guys. Vamos. Que es una maricona tener eso. Yo lo uso para lo que... Lo uso, que es grabar. Y... Porque me gusta grabar. Y ya está. ¿Qué más? Bueno, ya hemos dejado ese tema zanjado. Lapsos de vídeos. O sea, los juegos... En un día... O subo cuatro o cinco seguidos. Así. Entre media hora y una hora de tiempo intervalo. Porque a los juegos me puedo enrollar y puedo subir. Eso sí. Otro tema es... El tema de... El tema de... ¿Por qué no comento los vídeos? Ya lo vuelvo a decir. Lo vuelvo a decir. No lo comento porque no tengo... No tengo ese... Esa tranquilidad que tengo en mi casa. Ahora mismo lo tengo. Pero no tanto tiempo como debería tenerlo. ¿Sabéis? O sea que no. Y por último. Y más importante. Eh... Eh... Y lo más esencial. Es... Prácticamente que... Voy a dejar la serie de Kindle House. Voy a ir a my sleep. Temporalmente fuera. Porque luego la voy a reanudar. Y me voy a dedicar a subir otra serie. Que yo tengo pensado. A ver si me traen lo que me tienen que traer. Y poder grabar... El martes tener ya la serie. O sea tener ya la serie preparada. Porque vamos. Tengo ganas. Tengo ganas de... Tengo ganas de grabarla. Y poder... Y si puedo comentarla. Porque quiero intentar comprarme un micrófono USB. De momento sigo con el micrófono de Crabija de toda la puta vida. La par de no da para lo que da. Y hay algunos que tienen. Y hay otros que no. Y ya está. Así funcionan las cosas. En fin. Nada más. Eso es lo que os tenía que decir. Espero que entendáis. Si estáis viendo de fondo un vídeo de... Del Wii Sports. Pues va. Porque decía. Digo. Oye venga. Soy malo. Soy muy malo jugando. Y bueno. Chicos. Esto es todo. Venga chicos. Un saludo. Y hasta el siguiente vídeo. Bye.